Sí, estamos ya con los últimos detalles para lo que va a ser la actividad y para nosotros muy importante. Desde el municipio, la Secretaría de Discapacidad, CODENI, como así también por medio de un convenio también con la Asociación de Personas Sordas de Villarrica, una nueva asociación desde esta administración justamente y también trabajando en forma conjunta con la Secretaría Técnica de Planificación e incluso otras organizaciones de personas sordas que están hoy presentes también con el fin de hacer la presentación del Centro de Relevo, que va a ser una herramienta fundamental para mejorar la comunicación accesible entre personas sordas y personas oyentes. ¿Cuál es el objetivo también de este centro? En realidad, la idea es que ahora vamos a dar a conocer el servicio que presta este centro, que es de atención constante en línea para facilitar la comunicación entre personas sordas y personas oyentes. Hay mucha dificultad de repente para las personas que padecen esta discapacidad a la hora de ya sea comunicarse o acceder incluso a las instituciones, por eso la actividad. Sí, justamente desde el municipio buscamos nosotros facilitar esa comunicación y que las personas sordas o personas con discapacidad auditiva tengan acceso a la comunicación y en todas las instituciones públicas y privadas incluso. En ese sentido, hace tiempo ya se vienen realizando varios cursos de lengua de señas, tanto para personas oyentes, que posteriormente pueden ser intérpretes, y también en este año los cursos, los módulos para personas sordas. Entonces, es como cerrando el círculo de que personas oyentes, tanto como personas sordas, tengan conocimiento de las lenguas de señas reglamentarias, y con protección legal también, y bueno, para que esta comunicación realmente sea accesible. Claro. ¿Es muy importante este tipo de actividades para seguir fomentando la inclusión en la ciudad de Villarrica, en especial en este periodo? Justamente. Es el objetivo del Ejecutivo Municipal trabajar para que las personas con discapacidad tengan facilidad de acceso, tanto en las instituciones públicas, privadas, y que conozcan las herramientas necesarias para cada discapacidad. Entonces, en eso estamos trabajando varias dependencias desde la Dirección Social también para que eso sea posible. Gracias por ver el video.